Bueno pues nosotros le estamos llevando esta imagen clara para esto y para muchas cosas más Inspira Mazatlán, la playa, fotografías, para todo y cuando digo para todo me refiero a todo Inspira la playa, inspira Mazatlán, aquí la fotografía familiar Donde algunos pues, creo que los nietos o no están quedando de, están quedando fuera Pero usted puede observar toda la vestimenta por lo regular es en blanco, es en manta Mientras, bueno pues la demás gente pasea tranquilamente disfrutando caminar por la playa Otros luciendo sus buenos cuerpos bien formados y como el Chaco Ramos pues también luciendo su cuerpo deformado Así, así se vive, así se vive, otros mire otros en ropa de vestir Como mi tío, se le olvidó que venía a la playa, ya le hubieran dicho a mi tío Tío por favor venía a la playa amigo, pensaba que iba a la oficina mi tío, se le olvidó Y así está la, le han dicho a los paseantes, saquenos la foto Y quienes transitan pues, ahí van y mientras el parachute, el que saca las cosquillas Se eleva, surcando los vientos de, y los cielos de Mazatlán Ahí se han dispersado ya, se han dispersado la gente, la gente atónita Se queda observando, a ver María Purísimos de donde salió la familia Telescopio Todos Y mientras los que venden máscaras, los que andan buscando la papa Pues aquí se dan cita, hombres, mujeres, niños Los que transitan La playa, vendiendo churritos, vendiendo Todo, todo tipo de, de golosinas Pues Aquí mientras que los niños con sus palitas, sus tinitas, hacen castillos Hacen castillos de arena allá al Allá al fondo Así es Mazatlán Esto es Mazatlán donde la vida Es más sabrosa Donde se vive sin pensar Donde le da vuelta a usted Rienda suelta la pasión Y a bailar, como dijera Facundo Cabral A bailar con alegría jicoresca Y así está la familia Bueno, ahora de fondo Nos agarraron a A nosotros Vamos a ver que tal está el fondo Aquí está El fondo Mientras los yates también hacen lo propio Miren Ahí están pajarito, pajarito, pajarito Lo tradicional, pajarito, pajarito Digan whisky Que es lo tradicional Ya no es un whisky Digan mezcal Digan playa Aguas con el tiburón Aguas con el fulbo Que se los va a comer Las bullas Y mientras también los helicópteros Miren Los helicópteros surcando los cielos Vigilando la bahía La playa Ahí va el helicóptero Vaya, 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 vaya Pues aquí son varias generaciones Son nietos Son hijos, nietos y bisnietos Aquí está la La de los nietos Son varias generaciones Aquí en esta En esta familia A telescopio Varias generaciones No me voy a quedar con las ganas De preguntarle de donde son No me voy a quedar con las ganas Y sabe por qué Porque en ese montón Ahí anda uno que se llama Santiago Ahorita dije Le gritaban Santiago Yo volteé con alegría Con toda esa sonrisa Dije Ah decepción No era para mí No era para mí Mientras el yate El yate vi Allá va Al fondo Ya te vi Ya te vi Allá va Al fondo Saludándolos a todos Nuevamente Lo que ofrece Mazatlán Aquí es Donde Las olas El mar La playa La arena Te incitan a todo Y de este lado Cerramos Lo que es la La banana Ahí está la banana Para los intrépidos Para los Jóvenes No tan jóvenes Que les gusta La adrenalina Bastante gente De este lado Bastante Bueno No es mucha No es mucha Así nosotros le llevamos Esta Esta Bella imagen Las pies Están tiradas Ahí la tiene Aquella señora Le dijo No volties No volties Ahí está tirada Aquellos Se han Detenido su marcha Ahí también Ellos también Son pareja Y Dile mi tío Mi tío No pierdes tiempo Y vea Cómo la va viendo Mire Qué Oble Te va a sacar Tío Y ella Luciendo Luciendo Lo que Dios Le dio Bueno Y también Lo que con Tu dinero Compró Y Por este otro lado Vemos otro Que está tirado Todo lo contrario Todo lo contrario Mire Todo lo contrario Ahí está Lo bueno Y lo malo Yo le llevo Todo Pero él Se tapa los ojos Y se me importa Madre Estoy en la playa Nadie me conoce A eso vine Para eso Gasto mi dinero Para eso Me endrogué En guardadito En Electra Y en Bancope No le hace Que al rato Lleguen los escuadrones De la muerte A cobrarme Así Ahí está Haciendo sus abdominales Aguas Allá El tío Del fondo Que se cae Dice Está bien aburrido Ya llegaron A interrumpir Mi sueño Ahí de rato Voy a quitarme La arena Ahí va Bien decidido Bien decidido Va A ver Vamos a ver Qué tan decidido Va Vamos a ver Qué tan decidido Va mi tío Mientras Acá Mi tía Viene contando Los pesos Los pasos Y juntando Las piedras Bueno Mi tío No agarro Tanto valor Dice Nomás Me lavo Un poquito Las manos Creo que Pensándolo Bien Pensándolo Bien Estaba allá Pero me molestaron Bueno Me siento Un poquito Más adentro Donde No me vaya Y mientras Sigue la sesión De fotos Sigue la sesión De fotos Mire Ponte el sombrero Que te vas a recomar Dice Dice Sácame una foto A mí No seas gacha Sácame una foto A mí Ándale Ahora ¿Te gusta esta pose? Bueno No te ves muy bien Bueno Déjame Déjame Doy una vuelta Así ¿Qué te parece? Sonríe Méndica Te ves bien fea Ándale Pues Eso De lado Otra Ándale Para el Instagram Ya Ya No seas sangrona Ya Párale Ya Órale De espaldas Si ahí Son mías No son compradas